el intro de este episodio fue hecho por un ex compañero mío llamado andrés platas en serio muchísimas gracias por este maravilloso intro aquí les dejo su contacto para que vayan a echarle un ojito a sus ilustraciones inspiradas en anime asimismo a un canal de youtube donde hace estupendos hola yo soy eré y yo soy draco y esto es in between actualmente vamos a hablar de la segunda parte de lo que es animación tradicional así que mucho ojito que echen el ojo porque vale mucho la pena ahora en la sección de noticias tenemos una información clasificada que nos dieron por ahí es acerca del trailer de la película de super mario bros no han anunciado nada no sabemos nada realmente se supone que no sabemos se supone que nadie sabe pero nuestro cliente nos dijo que el próximo 6 de octubre en la comic con nos van a soltar el primer trailer de esta película perfecto y algo que a mí también me interesa mucho en este tema de animación es esta parte de lo que es el 3d y blender saca su versión 3.3 de soporte largo saben que es cuando ya se da ese gran paso en el agua en el avance de cualquier software y esta versión trae un montón de cambios interesantes aumentan las no de geometría lo que es el cabello pelo para los personajes ya se puede peinar se puede arreglar también está involucrado con los geometría notes y el lápiz graso para animadores échenle un ojo porque blender viene bien bien fuerte no digo que sea mejor que otro ya saben todo el software funciona el que trae el problema funciona pero blender está dando grandes pasos recuerden que es una organización de una empresa entonces si no lo conocen échenle un ojo porque vale mucho pero mucho la pena el gris pensé y creo que es muy interesante en 2d pero 3d entonces está muy un día debemos hablar de porque es muy importante y por última noticia tenemos que la temporada 2 de invencible ya está en producción es como casi el de boys en animación no yo siento basada en el cómic de de invencible que es muy bueno la historia es buena y la animación a mí me gustó mucho en particular la animación está muy padre mucho la animación de dc comics tiene ese estilo y finalmente lo que quería no como retomar esta parte de superhéroes que es lo que sucede y qué pasaría se ponen medio loco un superman que está como de moda los supermanes locos entonces vale la pena échenle un ojo porque si no lo han visto vean la primera temporada ya viene la siguiente estamos esperando con ansias pero bueno la rotoscopia alrededor de la historia la rotoscopia es una técnica también de animación ya hablaremos quizá más a detalle más adelante pero en que la usaban en la animación tradicional se usa generalmente como referencias de hecho actualmente el animador se graba haciendo el movimiento busquen varios vídeos hay del animador tal cual teniendo que o sea puede ser un chico gigante pero tiene que actuar como niña para saber cómo es el movimiento porque en sí en la animación tenemos que estudiar lo que es el movimiento y hacer que se vea real que se vea creíble entonces hay muchos vídeos de referencia y todo esto disney anteriormente lo que hacía era hacer rotoscopia sobre algunos vídeos podemos ver que el baile de la bella de la bella durmiente también de roaming hood y algunos son muy parecidos porque porque de hecho utilizan el mismo la misma referencia y las y se ve exactamente lo mismo si se grababa a la persona actuando lo que tuviera que ser como el baile y de ahí sobre eso se podía trazar directamente ya no no sobre la fotografía o el film sino con papel que quedaba encima y ahí es donde iban sacando por ese movimiento era tan fluido tan real en muchos casos a veces queremos que un animador todo saca directamente su cabeza no hay referencias hay apoyo y esta técnica de rotoscopia o rotoscopia lo llaman de ambas formas es muy válida y se usa mucho a veces tenemos miedo a estoy copiando de otra cosa tomé una foto y me estoy aprovechando no es un técnica bien útil muy este muy socorrido a todo el tiempo entonces no se sientan mal de hacer eso porque vale la pena y hay obras de arte con eso cosas maravillosas hielo y fuego que no tiene que ver nada con este la canción de hielo y juego o juego de tronos es una película ya un poco vieja en la que se tomó arte de fraceta un gran dibujante de aspectos fantásticos y toda la película tiene esta técnica se la recomiendo mucho anda por ahí perdida pero es una excelente película y pues sí como dices igual al mismo tiempo de la rotoscopia también lo que más nos recomiendan o sea si si te tomas tus fotos ok está bien está muy bien no pero igual el punto es estar estudiando el por qué se ve como el escorzo por qué se ve como que está acomodado porque al final de cuentas estás copiando vas aprendiendo pero creo que es más aprendes más rápido al momento de tú tratar de analizar esto y tratar de hacerlo también por ejemplo el grillo de de pinocho donde sale el grillo sí el grillito sí en pinocho pepe toño pepe ajá este grabaron una referencia la persona era altísima pero les funciona para entender el movimiento porque porque este grillito es humanoide entonces va a cambiar las proporciones que eso no nos funciona tanto si hacemos rotoscopia tal cual pero si tenemos una referencia de cómo se va a mover el brazo simplemente lo vamos a ir escalando a las proporciones del personaje sí porque es esta lógica no podemos nada más inventar movimientos nuevos de hecho es cuando algo se ve muy raro porque estamos acostumbrados a cómo se mueven las cosas y aunque sea algo fantástico una criatura nueva el movimiento debe ser similar a lo que conocemos entonces si no funciona así hay un choque ahí hay algo no sentimos que está bien y es cuando sentimos que se rompe esa realidad exacto y de hecho es eso no que nunca hemos visto cómo vuelve un dragón nadie ha visto pero tenemos palomas tenemos aves tenemos murciélagos y creo que responden más a la autonomía siempre es como te vas a hacer algo en una referencia aquí es lo importante es referencias es esto no tenemos que tenerlas que buscarlas que nutrirnos con esto para ir aprendiendo y como dices probar y dibujar y dibujar y dibujar porque es básico para ese tipo de aspectos de animación en 2d es básico estar dibujando todo el tiempo y dominar eso que sentimos que nos cuesta trabajo si las manos los escorzos te cuestan trabajo dibújalos hasta que lo logres no trates de ocultarlos que es lo que hacen mucho personajes con pinzas con el sin manos muy frente todo el tiempo para que no haya escorzos no sea aviéntate ese reto porque es lo que te va a ser mejor en esa parte de animación y eso va como para cualquier carrera por supuesto y esto nos lleva a una pregunta de un animador hace toda la escena tú crees un animador hace como toda una escena no creo que hoy en día eso funcione tal vez en algún momento o es un animador sin ni puede hacerlo pero no no funciona así si no no va a acabar nunca una película que hizo una persona la produjo la animó todo en 2d se me fue el nombre es japonesa pero este existe algo que se llaman model sheets los model sheets son hojas que hacen los de concept art respecto a cada personaje estas se entregan a los animadores el o los animadores que generalmente son varios a los que se le entregan segundos de alguna escena o si no tiene tanto movimiento ya hablaremos más adelante de eso pero ahí te muestra cómo se ve el personaje cuando está alegre cuando está feliz alegre feliz cuando está enojado cuando está triste cómo es cuando voltea incluso cómo es cuando está caminando o sea cómo camina todo esto te lo van mostrando pauta por pauta para que todos estemos como que en el mismo contexto de ok así es este personaje y para eso nos sirve como que el estudio no nos entregan el montonal de hojas de cómo es este este personaje como cómo se mueve como actúa como mira como como todo no para que realmente nadie se salga de esta línea y no sientas como ese ese pop de así de hay cambio de dibujo que de hecho antes en las películas de disney si le ponemos más atención creo que en blanca nieves se mira mucho no que blanca nieves fue hecho con pinturas increíble este se ve cuando cambia el animador que de repente blanca nieves está quizá más esbelta más blanquita y todo esto y de repente cambia a estar más robustita es porque cambió el animador actualmente ya está esto más más adaptado a las personas no y es como que estos son los los lineamientos no y está alguien más arriba que te dice vuelvo a hacer porque no se parece entonces está más cuidado el asunto y sistematizado por ejemplo aquellos que dibujan los simpson el encargado de del arte de todo lo que es coordinar a los que están dibujando porque de nuevo hay muchos dibujando con regla tal cual mide el brazo de homero la nariz de bar etcétera y después decir cuántos milímetros está viendo mal la nariz y vas de nuevo a respirador a dibujar porque se tiene que respetar ese estilo entonces a ese nivel de exigencia se llega es un estilo muy muy americano muy de como hamburguesa de mcdonald's de que tiene que ir un chorrito aquí y esto exactamente y dos minutos de hamburguesa y si no ya no sale a algo similar pero en la animación que finalmente es como una tarea de montaje o sea no es tan este lo que se me ocurre a mí hay todo un grupo atrás que tiene que marcar pautas y uno tiene que seguirlas si no no acabaríamos jamás una sola animación si de hecho en la clase de diseño de personaje también vimos justamente de los simpson a bar simpson aunque se esté girando por todos lados tiene siempre la misma cantidad de piquitos en su cabeza y si de eso lo pones te lo pones a ver a varios personajes realmente cumplen con eso la princesa grumosa también cuando te gire siempre tiene como que la misma los mismos grumos que cuidan bastante eso pero bueno ahora hablemos un poco de los trucos en la animación porque no todo es que dijimos 24 frames la verdad es que no es cierto porque bueno la animación tradicional es una una técnica muy cara porque es mucho tiempo el tiempo es es dinero es muy caro no el estar con muchas personas tratando de igualar algo tratando de hacer algo entonces usamos estos que son los trucos tengo unos trucos que dicen ajá existe la animación de dos frames hacerla por dos frames o sea si tenemos 24 frames por un segundo realmente hacemos que dos frames sean un dibujo en lugar de que estos 24 sean 24 dibujos hacemos 12 dibujos y realmente no se ve mal o sea es algo que se usa bastante en realidad luego las acortan mucho más por ejemplo en las series ahí es cuando como que agarran más frames o hacen estos trucos de que comentaste hace rato que no se mueve el cuerpo sólo se mueve la boca también lo vemos incluso en el anime el anime es bastante el anime tiene algo curioso que está animado a tres frames es como regla de que está animado a tres frames porque porque tiene que sacar 24 7 la verdad y es para cortar costos para no necesitar tampoco a tantas personas entonces y que salga más rápido el capítulo entonces es algo que tiene la animación de anime que luego lo recupera con las partes de acción ahí utilizan esto de incluso animar a unos ahí sí en algunas partes de acción utilizan el animar a unos también tenemos que este las películas por ejemplo de estudio ghibli las ves muy hermosas y animadas estéticamente son preciosas pero es cierto que también utilizan unos trucos que es el dejar demasiado tiempo en pantalla a un personaje para dar esa sensación de calma que nos dan de hecho esas películas pero ahí te estás ahorrando demasiados dibujos porque puede tardar quizá un minuto esta toma donde de repente se está alejando la cámara es nuestro personaje y salve sólo se mueve como que el pastito o algo y es cierto no las tomas de los fondos así las panorámicas o de repente algunos no es las interpolaciones de personajes que es cuando se mueven nada más por computadora este eso también nos ahorra bastante y se usa la verdad es que dice usan estos trucos para poder acortar costos si es que la matemática lo es todo 94 cuadros por segundo entonces estamos hablando de que en 10 segundos son 240 cuadros tiene que ser 240 dibujos de todo no podríamos animar así no se podría hacer entonces hay que valerse de trucos algunas empresas como gilby han desarrollado su propia técnica y estilo al mismo tiempo y pues animación tiene estos momentos como dices largos pausados en momentos que se ve solamente lo que es el escenario pocas cosas se mueven pero es necesario muy bonito entonces la animación se ve interesante y otros casos si hay mucho combate pues tienen que hacer cosas muy rápidas o dibujos muy pequeños que sean este luego están hasta con mal un mal trazo pero como es algo que ve en medio y se ve apenas en un 24 de segundo no importa pero a veces lo llegamos a notar si le ponemos pausa a algún combate van a ver que hay algunas cosas que se ve todo deformado el personaje en naruto pongan pausa en alguna escena está horrible en conclusión la animación 2d si es muy cara como abaratar este costo haciendo estos trucos que contamos de hecho hay muchos muchos más que se utilizan cuando estés animando tú solo te vas a dar cuenta si ya puede hacer esto no el tiempo es muy tardado como podemos disminuirlo con lo mismo haciendo estos trucos dando algunas tomas largas de como entrar al paisaje como presentando el contexto de este lugar del background y la dificultad creo que si lo tomaríamos con una dificultad alta porque dibujar no es no es cualquier cosa es muy difícil e igualar un estilo creo que también es un gran reto porque no va a ser tu estilo va a ser el que te digan y todos los dibujantes tienen que ser el mismo entonces tiene uno que ser como un camaleón de estilo completamente entonces pues esa es la animación 2d realmente es muy hermosa es muy bonita y se hacen cosas maravillosas alguna serie box imagina si está hecha en 2d es hermosa varias de ghibli varias de disney algunos este vídeos musicales también son en 2d porque es un algo muy estético y que se puede hacer bastantes cosas con esto y combinación que ya empieza a ver también mucha combinación de 2d con tecnología y 2d con 3d pero bueno será para otros para otro capítulo sí y bueno esta fue la segunda parte de animación 2d esperemos que te haya entretenido que te haya llamado la atención quizá te haya dado miedo pero si la prueba seguramente te va a gustar tiene cosas interesantes y poco a poco iremos hablando más de lo mismo que vemos hoy como más a detalle y otros tipos de animación que son importantes y otras que vienen variantes los también están los motion graphics del elemento el collage en este la evolución que ha tenido todo esto a través del tiempo si claro bueno y empezaremos con la sección de anuncios tenemos la inauguración y charla de necromorfos es por parte de un maestro de la comunidad gestalt que se llama rafael rueda se ve muy interesante se ve un poco como en estas épocas de octubre la verdad es que no estoy muy bien enterada pero seguramente voy a ir a ver porque si vemos el cartero se es algo que llama bastante la atención yo creo que estaría no estaría de más ir a verla ir a apoyar a la comunidad y pues esto aprender un poco no si todo lo negro ahorita en octubre noviembre es es lo que lo que manda y bueno en otra noticia ya hemos con otra invitación y aviso mejor dicho ya habíamos hablado de lo que es in between se acuerdan dictó ver esta iniciativa de hacer un dibujo cada este día durante todo octubre bueno nosotros quisimos hacer nuestra versión aquí en in between y lo nombramos in to ver como dijimos invitamos esta semana a alumnos a maestros que nos dieran palabras para juntar muchas de ahí por sorteo seleccionar algunas y tener 31 palabras con las que nuestra lista de in between por primera vez se lanza aquí en el 2022 así que ahora aparecen en pantalla las palabras y también las pueden checar con tranquilidad en nuestras redes sociales facebook instagram en los grupos preguntarnos mostrar publicando también así para que ustedes puedan pues seguir con esto y hacer esos dibujos recuerden los que cumplan con los 31 dibujos podrían tener un premio por parte de nosotros de in between y también que cumplan en el día a día sí no es así ya el final a mente todos juntos no y que tengan calidad no queremos tres bolitas y un palito para cada uno o sea lo que sabemos que es sí claro al nivel que está la escuela no porque he visto varios dibujos y yo sé cómo dibujan algunos entonces espero muy buenos trabajos y bueno como último anuncio tenemos algo que nos emociona mucho nos enteramos hace poquito de el iluma fest es un festival de animación y videojuegos que se va a realizar en la ciudad de puebla son tres días de conferencias con animadores son ilustradores esto y borraris ahora sí que es de todo esto que nos gusta que nos interesa son charlas y esto una experiencia o sea si bien pueden comprar ya los boletos van a ir aumentando de precio por fase entonces podrían checarlos para para ir ahorrando para este ya comprarlos también y pues está muy interesante realmente se pueden checar en la página en su insta también que que personalidades están invitadas de verdad que llama mucho la atención está muy interesante solamente os puede la pena que no hay tan seguido entonces hay que aprovecharlos también están aquí en puebla que realmente cerca que estás aquí en jalapa o veracruz con nosotros porque de pronto queremos este tipo de lugares en los cuales intercambiar hacer comunidad conocer la industria y lo que está ahorita pues en boga y luego nos quedamos como con las ganas nada más los quien pueda aproveche porque vale mucho la pena y pues bueno esto ha sido in between así que anímate a escucharnos y